La voy a buscar, me la voy a buscar, me la voy a buscar porque hace mucho que no la veo. Estás más linda que nunca. Ay, mi amor, mi querida, qué placer verte. Gracias. Venga, mía, qué buena. Prometidos deuda. Una muñequita salía, estás más linda que nunca, Jackie. Tú, tú, como siempre. Preciosa. Además, escuchar estas canciones son... No, no se puede vivir con tanto veneno. Le va a cualquier país, a cualquier persona, ¿o no? Es increíble. Todas son tuyas, por supuesto. Bueno, sí, claro que coescribo con mucha gente, con amigos de hace mucho tiempo. Pero bueno, las letras... Son fabulosas. Siempre me impresionó la primera vez que viniste al programa que me dijiste que tu primera canción la hiciste a los ocho años. Así es. Esa es una cosa maravillosa. Y de ahí no paraste. Y una cosa que me enteró y que me encantó, que cuando eras adolescente te presentaste en un concurso de Cola Les, o Miss Cola, o algo así. No, yo no me presenté, me presentaron, sin mi permiso. ¿En serio? Sí, sí. ¿Cómo fue? ¿Con una foto o algo así? Sí, creo que pusieron a varias celebridades. ¿Y saliste elegida, Cola? Sí, imagínate. Ay, 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 pero es lindo eso. Es lindo, me gusta. ¿Te gusta? Sí. A mí no. No, pero eso quiere decir que tenés buen cuerpo, que estás sexo. Pero te dije que iba a volver a tu programa. Sí. Te lo cumplí. Sí, mi amor. Ah, bueno, ¿viste? Para mí es un honor tan grande, porque, claro, como estás con tanto trabajo, estás haciendo gira, contame, ahora, ¿qué estás haciendo? Ahora mismo una gira promocional, claro, divulgando Fijación Oral, volumen 1, y, bueno, ya dentro de pocos días, otra vez voy a recluirme en el estudio de grabación, pero esta vez por un periodo mucho más corto de tiempo, para ya darle los últimos toques al volumen 2, Fijación Oral, volumen 2, que es completamente en inglés y que sale en noviembre. Qué bar, qué manera de trabajar. ¿En Miami hizo? ¿Te encerrás en las Bahamas? Me construí un estudio de grabación en el garaje de mi casa, así que mi auto se está derritiendo bajo el sol. Y estás ahí sobre el tiempo con todo, qué genial, pero qué buena idea, estás menos asediada, menos molestada. No, no, sabes, es buenísimo, es muy, muy, muy conveniente, ¿sabes? Claro, ¿cuánto hace que no venías aquí? No sé cómo no lo había hecho antes. Claro, que estabas con todas tus, que ibas a tu estudio y tenías que... Sí, sí. Shaki, ¿cuánto hace que no venías a Argentina? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? No, menos, menos, mucho menos, desde mi gira de conciertos, sí, hace dos años en realidad. Pero acá el programa yo hace bastante, me parece. El concierto en el Estadio River, que fue uno de los últimos conciertos de la gira, yo creo que fue alrededor de hace dos años. Dos años. Porque posteriormente a eso me recluí en el estudio de grabación. Para trabajar. Para trabajar, para empezar a componer las primeras canciones, hacer algunos de los demos, producir. Claro, todo lo que... Tan chiquita y tan jovencita y todo lo que hace, ¿no? Y Shakira, ¿viniste sola o viniste con tu novio? No, vine con mi hermano esta vez. Hasta el hermano, bueno. Y él quedó allá. Otro Tony, también Tony, pero otro. También Tony. Y aquí, ¿cómo estás con Antonio? ¿Estás feliz? Muy bien, ya cinco años, imagínate. Sí, tuvieron crisis de los... No, la crisis es a las siete, dicen. ¿A los siete? Dicen, la comezón del séptimo año. Pero, no sé, hay gente que latina antes, yo siempre las tengo un poco antes, qué desgracia. Pero bueno, es terrible, pero es así. Pero se los ve muy contentos, por lo menos las fotos que yo he visto, están felices. Él te acompaña a todos lados. No a todos lados, porque por supuesto tiene sus propias cosas, sus proyectos. No somos siameses, ¿no? No. Me gustaría ser siameses, pero en realidad, ¿sabes? Mi trabajo demanda tantos viajes, que es un poco difícil a veces, ¿no? Llevar una relación de pareja con la distancia. Es la batalla más dura que nos toca pelear. Pero, bueno, él ahora mismo tiene su base en Nueva York y yo en los aviones. Y vos en los aviones, claro. A lo mejor es por eso también que están siempre fantásticos y duran... Porque están siempre luna de miel. Es lindo eso también, las separaciones son importantes. No hay desgaste de convivencia ni nada de... ¿Él es celoso? Yo soy más celosa que él. ¿Vos sos más celosa? Sí, sí. Él tendría que estar celoso de vos, que estás asediada por el mundo. ¿Y vos sos más celosa? ¿De qué signo sos, ya? Yo creo que él es celosa también, pero es una persona muy evolucionada en eso, ¿no? Yo soy un poco más primaria, entonces él controla más sus emociones y... No te dice. No, no me dice, o no me entero. Claro. En cambio vos sos más italiana, más... no, más árabe. Más árabe. Más árabe. Claro. Un poquito de italiana tengo por ahí, italiana de agua dulce. De agua dulce, pero los árabes también son fogosos. Claro, es lo que yo aprendí también, porque mi papá es muy celosa de mi mamá y mi mamá muy celosa de mi padre también. ¿Ah, sí? Sí. Es una cosa un poquito cultural, entonces fue lo que absorbí yo. Entonces pensé que por ley, así tiene que funcionar una pareja. Uno tiene que tener posesión. Pero no, he descubierto que no, que cuando se tiene confianza en alguien, pues no hay nada más lindo que eso, ¿no? Confiar. Por favor. Y es la primera vez que confío, en realidad. La primera vez, en 28 años, pues... Ay, mi amor, en serio, me decís que... qué suerte que tiene. Yo creo que me gané la lotería. Sí, no, dos, yo creo que sí. Además fue un amor así, lo del restaurante, fue un restaurante que lo miraste, ¿no? Imagínate. Él estaba en una mesa y vos entraste. Sí. Siempre me acuerdo. Y lo vi, o sea, no sabía, no tenía ni idea quién era, pero dije, este hombre puede ser el hombre de mi vida. Ay, mi vida, ¿te das cuenta? O sea, lo vi y lo sentí. Esos feelings que uno tiene a veces, qué maravillosos son. La intuición de uno, ¿no? La intuición. Porque ellos no llegan a pensar eso, ellos tienen... hay que darles un poquito más de tiempo para que dijeran la información. Claro, nosotros somos los que los elegimos siempre. Siempre la mujer elige. ¿Tú crees? Sí, siempre, siempre. Después cae él, porque, bueno, obviamente, pero siempre... Cae la trampa. Sí, caen nuestros ojos y nuestras miradas. A mí me gustaría que cuentes un poquito de una cosa que me parece muy, muy importante que haces, lo de los chiquitos, tu fundación, ¿no? Pies descalzos. ¿Cómo se llama? Pies descalzos. Pies descalzos. Eso me gusta que me lo cuentes. ¿Cómo es, Shakira, lo del pies descalzos? Pues es una fundación que existe desde ya hace algunos años, justo después del primer éxito internacional que tuve con mi álbum Pies descalzos. Ahí decidí fundarla y elegí como nombre para la fundación el mismo, el nombre de mi álbum. Y, bueno, en la actualidad tenemos 2.630 niños a los cuales les ayudamos con comida, alimentación diaria, educación, construimos escuelas, también existe atención psicológica dentro de nuestros programas porque son niños que vienen de situaciones de violencia muy graves. Y, bueno, actualmente en mi país hay un problema de desplazamiento terrible, una emergencia social, la segunda tragedia humanitaria del mundo, ¿no? Existen más de 2 millones de personas desplazadas por la violencia en mi país y 800.000 de las cuales son niños. Entonces, pues estamos intentando hacer algo, es un pequeño esfuerzo comparado con la magnitud del problema. Los niños son de Colombia, ¿no? Sí, esas imágenes que estamos viendo pertenecen a una zona muy, muy pobre de Colombia. El Chocó es una zona afrocolombiana. ¡Qué lindo! ¡Ay, mirá! Y allí construimos una escuela, esa es nuestra primera escuela Pies descalzos. ¡Ay, mirá qué amor! ¡Ay, se mueren cuando van! ¡Ay, qué divinos! ¡Ay, qué genial! Es una de las zonas más lluviosas del mundo, además, porque es la selva pura del Pacífico colombiano. ¿De cuánto de Bogotá está eso? Esto a una hora en avión, fíjate, pero a miles y miles de años de abandono también. Sí, lógico. ¡Qué buena idea! ¿Y lo haces sola o tenés alguna ayuda al gobierno o alguien? Lo hacemos, bueno, con nuestros, por supuesto, nuestros socios, que son las empresas que nos ayudan, que donan, que el cemento, los útiles escolares, las zapatillas, todo eso. Entonces, claro, es un esfuerzo que tiene que ser conjunto, ¿no? Para que funcione, porque es muy difícil llevar una fundación. Pero tengo además una persona increíble, que es María Ema Mejía, que, bueno, estuvo mucho tiempo ya relacionada con el trabajo social, ¿no? Trabajaba mucho en las comunas de Medellín y eso, y es una persona magnífica. Entonces, ella se encarga del día a día de la fundación. ¡Muy amorosa! Por supuesto, pues yo también me involucro mucho. Es una carita que tiene, amo, que te peines así y con la raya de medio y todos los rulos, así te queda... Sí, me dijiste la otra vez que te usaban los rulos. Pero te queda, no te puedo explicar, yo estaba recién, mirad. Bueno, voy a ir con rulos otra vez. Pero es que te queda increíble. Para que me vuelva a echar el piropa. Es tan canchera. Ahora, ¿vos hablás un poco de un fardo nuestro o no? Canchera, ¿sabés? Lo entiendo, lo entiendo. Canchera, me encanta decir canchera. Canchera, estás canchera. ¿Estoy canchera? Estás canchera porque tenés esa camiseta que asoma un poco de corpiño. Mañana van a salir todas las chicas así a la calle. Ahora alguien me dijo, ay, mirad, te corro la blusa. Pero no, es así. Y se te ve el corpiño y dice, no, que es así. Y esas, y las uñas pintadas así. Bueno, se me cayó un poquito la malta. No, esto es la última moda. Seguro que más para hacerte esto te deben cobrar 100 dólares. Es genial. No, no me cobran nada, me las hago yo misma y por eso no me dura ni dos días. Pero es baratísimo y es canchero, genial. Canchero, ¿no? Sí, las malas palabras argentinas... Re canchero. ¿Ya con Antonio hablas lunfardo, lunfardo o no a veces? No, él me habla, yo lo entiendo. Él es muy educado. Él es muy educado. Es muy, sí. Es medio educado. ¿Y qué? ¿Comes comidas argentinas asadas? Asaditos, sí, muchos. Asados. Y helado, dulce de leche, que es mi preferido. Helado, comés, pero estás tan flaquita. ¿Te parece? Te lo juro. Siento una culpa porque ayer ya, lo primero que hice apenas llegué a Argentina fue pedir un panqueque de dulce de leche. Ay, qué rico. Y luego me comí un helado así de dulce de leche con cucurucho y todo. No, 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 ¿sabes? Ay, qué rico. Ay, qué... Pero qué fabuloso. Bueno, pero lo que pasa es que ella es muy chiquita. Es lo mismo. Ahora... No, ni tan chiquita, ya voy casi para el tercer piso. No, bueno, pero falta todavía. Dos años, en dos años ya estoy ahí. Ni cuenta. Y no hay cuenta regresiva. No, el tercer piso a mí ahora me parece adolescencia, te digo. Viste que uno... Es claro, cuando más creces decís, ay, Dios mío. Antes te dicen 30 y vos decís, ay, 30. Y ahora me parece que 30 tenés que andar con pañales. ¿Te parece? Nada, pero claro. Shakira, ¿qué cosas te hacen feliz en la vida? Aparte de tener el léxico de quien es y que la gente te ame y todo lo demás. ¿Qué cosas así corrientes y comunes? Un buen beso me hace feliz. Ay, ay. Un buen panqueque dulce de leche me hace feliz. Claro, lógico. ¿Tenés tiempo de leer un poco? Sí, sí, me gusta leer mucho. Es como mi escape también, ¿no? Es muy importante. Si no, mi cabeza no para, nada más de funcionar alrededor de lo que hago. Entonces sí me gusta tomar un tiempo siempre y dedicárselo a la lectura, ¿no? Yo me acuerdo que me hablabas de tu familia, que son como tu padre que le gusta leer y que le gusta. Son como así que te inculcaron esa... Sí, sí. Ese... Mi papá es un amante de las letras, ¿no? Y por eso, pues yo también me siento muy oral. Por eso fijación oral también. Claro. El próximo álbum, que lo vas a escribir encerrada en tu garaje de Las Bahamas, pero es en inglés. El próximo álbum ya está escrito y ya está prácticamente grabado en su totalidad. Nada más aclarar los toques finales, la mezcla y, bueno, algunos... Dedicarme un poquito a la producción, a finiquitar algunos detalles. Por ejemplo, la foto, le elegís vos todo eso. Sí, claro. El concepto del álbum, el color de la portada, todo, todo. Todo, todo. Absolutamente. La ropa. La composición de la foto, la ropa, todo. Sí. Porque siempre tenés un estilo para shows y para todo, que es muy lindo y que es... ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! No, no, yo no lo tenía, este es divino. ¿No lo tenías? No. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mala. No, ¿cómo lo...? Bueno, oíme, ¿y este bebito divino quién es? Es una bebita, es mi primita. Es tu primita, es mi amor. Es hija de mi prima hermana y además es mi ahijada. Ay, bueno, soñada, mirada, el tamaño ya tiene portada, foto, todo. Divina. ¿Tenés ganas de tener bebés en algún momento, en algún... más adelante? Sí, ese es el gran proyecto de mi vida. Claro. A largo plazo, no todavía. Por supuesto, aparte sos muy joven, te tocó una época en que los chicos, las chicas no tienen hijos tan jóvenes como antes. Sí, por suerte. Porque, bueno, como la juventud se ha alargado un poco también, ¿viste? Ahora, antes una mujer de 40 años era... Mi papá tiene 73 años y cree que tiene 15. Claro, lógico, claro, seguro. Viajan con vos, te acompañan mucho. Antes muchísimo, todavía a veces se suman algunos viajes, pero en realidad ya están un poquito agotados de esta vida nomádica. De los hoteles, de la comida, de... ¿Con quién es tu grupo que viajas? Con mi hermano, pues a veces viaja mi manager, casi siempre viaja mi tour manager y un par de personas más y ya está. Mira, a mí lo que me pone contenta de toda tu carrera, aparte del éxito y que te adoro, porque te conozco de que eras chiquita, es cómo conquistaste un mercado impresionante como es el mercado americano, bastante difícil de conquistar con la latina. Y no es de ahora, hace bastantes años que lo hiciste. Y eso me produce una admiración increíble. ¿Y vos estás consciente de eso, de lo que hiciste? Bueno, o con el momento que llegaste y te pasó eso. ¿Era una cosa que vos pensabas cuando eras chica, cuando querías dedicarte a esto? Yo creo que a veces la fama es lo más parecido a un tren de alta velocidad, ¿sabes? Si estás adentro y no te das cuenta del ritmo en el que te mueves y hacia dónde te diriges exactamente y por dónde, qué lugares has recorrido. Adentro parece todo muy calmo, ¿no? Es que estás como en el ojo del huracán. Claro. Y es difícil como darse cuenta, ¿no? De lo logrado, los frutos recogidos. Los momentos en los que todo se materializa es quizá cuando estás sobre un escenario y ves 50 mil personas frente a ti y dices, ¡guau! ¿Qué pasó? ¿Vinieron a verme a mí? O sea, ¿a qué? ¡Qué bárbaro! Y no lo logras entender del todo, ¿no? ¡Qué fantástico, ¿no? ¡Qué sensación impresionante!